Mi nombre es Padre Chales Gachara, misionero de la Consolata, trabajando aquí en la Delegación de Venezuela desde hace 16 años. Y me encuentro bien acompañando mis hermanos misioneros y me corresponde trabajar en una de nuestras opciones, que es la Pastoral Afro. Trabajamos con la comunidad de los afrodescendientes que vinieron de diferentes países del África y están agrupados en diferentes zonas del mismo aglomeración de lo que llamamos balovento. Los misioneros de la Consolata aquí en Venezuela tienen cuatro parroquias compuestas de muchas comunidades que atendemos a lo largo del año. Somos tres misioneros, equipo de tres misioneros, mi persona, Padre Silvano Góge y Padre Chales, el último que llegó para fortalecer el equipo y estamos cada día enfocando la opción del Instituto para poder caminar con el pueblo afro de tal manera que ellos pueden vivir su fe desde su realidad. Por eso nuestra opción, en primer lugar, es ayudar a la Iglesia Venezolana y la Iglesia local, que es la Diosis, darle a ellos el espacio para que formen sus comunidades con rostro propio, es decir, rostro negro, porque la mayoría, uno percibe, son cristianos sin rostro y es necesario primero que sean cristianos con rostro y eso implica varias cosas. Primero, trabajar con ellos y desde ellos, es decir, entender su historia de exclusión, de sufrimiento y desde ahí con ellos caminar hacia su liberación y para que aporten desde su riqueza a la Iglesia y que se sienten que siendo afrodescendientes tienen los mismos derechos y caben en la misma Iglesia y enriquecen con su forma de ser, no tienen que dejar de ser lo que son, sino que pueden aportar. En segundo lugar, por mucho tiempo la zona no ha tenido muchas dificultades desde el punto de vista cristian y también desde el punto de vista político. Por eso la zona es marginada y hay muchos servicios sociales que son muy escasos y por eso trabajar con ellos es para que ellos también tomen iniciativas de buscar cómo mejorar la vida y los servicios, cómo progresar la sociedad, es decir, todos los servicios básicos y sociales que ofrecen el Estado en esa zona son muy escasos y eso es la tarea de todo ello, tomar conciencia con los misiones que los animan para que ellos trabajen para los beneficios que el Estado le debe prestar a ellos como ciudadanos de este país. También nos encontramos con la realidad de que ellos tienen una manera de entender su libertad y la libertad para ellos hay que trabajarlo y dejar vivir la libertad iluminada por la palabra de Dios pero desde su interior para que realmente sea una verdadera libertad tiene que ser desde ellos y no la libertad que uno quisiera imponer o decir que tienen pero no los perciben ni los viven. Trabajar una liberación desde el interior de ellos y que lo vivan y lo disfruten. En el momento actual el país está en crisis muy grave y antes ellos tenían situaciones difíciles entonces ahora toda la zona tienen una situación muy compleja escasez de comida, escasez de agua, escasez de servicios eléctricos, gas para cocinar, servicios sociales como salud, educación, infraestructuras, todo están en malas condiciones. Eso como consecuencia ha traído mucha violencia ya que ellos dependen del cacao y con todas esas crisis que está viviendo el país los precios van por debajo y por eso la mayoría no tiene con qué vivir, por eso la violencia es muy alta de tal manera que ya no hay seguridad, nadie puede tener nada propio y el que tenga por la fuerza de las armas le quitan a uno y eso hace el trabajo de evangelización muy difícil porque la violencia no distingue si es comerciante, si es estudiante, si es una persona, padre, familia la violencia no distingue de nada, busca cualquier cosa que pueda beneficiarse y por eso todos los que habitamos somos víctimas de la violencia y nadie puede alejarse. Pero los esfuerzos que estamos haciendo ahora en la evangelización ya que esta violencia está cambiando la metodología de trabajo los misioneros hemos optado con unos casos difíciles que hemos tenido también con la misma violencia, nos han quitado los medios, los vehículos que usamos para alcanzar las comunidades, hemos optado por usar los mismos medios que utiliza la comunidad, es decir, servicio público que es muy inconstante y no se puede tener ni programa ni horario porque tiene que ajustarse a las horas pero ahí con la comunidad entendiendo y apoyándonos vamos avanzando y hay mucha esperanza que a pesar de la violencia, a pesar de las dificultades uno siente las ganas que hay de salir adelante de buscar solución y eso para nosotros, estar ahí con ellos luchar con ellos, salir adelante con ellos y decir que las dificultades no pueden más que el amor, que el odio, la violencia no tienen más fuerza que el amor y por eso nosotros como misioneros he estado con ellos aún en situaciones a veces que atemoriza a uno estamos seguros de que con la ayuda de Dios unidos con la comunidad vamos a salir adelante y se ve que a causa de esto surgen nuevas maneras de hacer pastoral con ellos ya que no podemos tener la frecuencia de llegar a las distintas comunidades han surgido los ministerios laicales por necesidad las celebraciones de la palabra las esequias ahora ya lo hacen una zona que ha sido totalmente clerical ahora los laicos están dando cuenta que tienen que asumir y que muchas cosas están capacitadas y lo pueden hacer y eso es un cambio que la realidad nos ha llevado y nos está ayudando a que se imprime en este tiempo de violencia en este tiempo de escasez y en estos tiempos difíciles han traído también mucha bendición a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.